La banda presenta, primer reto, a caer a Yo solo quiero que no dejen bailar La guitarra blanca, rompiendo el silencio Es de lo más honesto, que yo ahora puedo escuchar Por favor, dejenos bailar Por favor, dejenos de bailar No es un escapismo, estoy robando la magia Solo necesito un poco, un poco, un poco de vibración Por favor, dejenos bailar Por favor, que no dejen bailar No abren ahora de Nueva York, estar en Roma o en mi play world Solo quiero que no dejen bailar No es un escapismo, no estoy bajando la guardia Yo solo necesito, tan solo un poco, un poco de diversión Por favor, dejenos bailar Por favor, que no dejen bailar No abren ahora de Nueva York, estar en Roma o en mi play world Yo solo quiero que no dejen bailar No abren ahora de Nueva York, estar en Roma o en mi play world No abren ahora de Nueva York, estar en Roma o en mi play world Solo quiero que no dejen bailar No abren ahora de Nueva York, estar en Roma o en mi play world La banda presentó Acaera